Oye mami, tu aroma como que me arrebata Yo la como primero y la huele, si huele bien, nos vamos pa'l juego Dale un poquito de cariñito pa' que la nosa se suba y luego le doy un beso En sus sabores que me pierdo, se me subió la nosa y ya me encuentro travieso Esa tita te la pico, tiene carne con cojones y no tiene nada de huevo Y a mi me gusta eso, que rico huele eso, cuando me va a darte eso, para ayudarte de tu, de tu Y a mi me gusta eso, que rico huele eso, cuando me va a darte eso, para ayudarte de tu, de tu Ok, prende, las luces pa' que me resale, me duele pero no me sabe La luz aprente por el cuello pa' que no se apague, tu pareces mi mano, no me gusta el pase En este party, muña, muña de dos colores, morenas, perúas de diferentes olores Marisona, magro, vina, verde, con olor a campo Baby, mala mía, es que soy fino, no me gusta el pango Lola, te invito a comer para raro No es un restaurante, pero cocina en bueno y no es muy caro En un pollo al horno, le llenado de baby creepy Después que entramos en notas, hacemos un par de cuites Para poder bajar el raro, una hue a mitad, te va comprando Suavecito, y un segundo diste un viaje a la zona y al otro Y ya vienes de rego, si yo prendiste no lo pate, no sea mala fe Deja que queme eso, puedo meter la pete, buña, poche a canciones de diferente Quiero que pase eso Y a mi me gusta eso, que rico huele eso Cuando me va a dar beso, para ayudarte de tu Y a mi me gusta eso, que rico huele eso Oye mami, tu eres creepy, échate pa' cantar con los shippies Te dicen que trafica pa' después, pues diste el fin Hombre, no, la gente siempre está pendiente al cachete Tu nota esta cabrona, que vayan y café Yo no fumo pato, pero por ti que me doy un over, me juqueo Me vuelvo loco, es una guerra, un tiroteo A cualquier bichote yo lo hago canto Porque el coco que te venda, por mi madre que lo tranco Yo me iba pa' romerca, pero cárcelé el boleto Esto arroba tu sabor, mmm, es para los pelos Pero eso, eso, mami no se ama mala Tú no me conoces, maja el de la faca La cojo primero y la vuelo Si huele bien, nos vamos pa'l juego Dale un poquito de cariñito pa' que la nota se suba Y luego le doy un beso Es un sabor que me pierdo Se me subió la nota y ya me encuentro travieso Esa gatita de la disco tiene fe con cola Y no tiene nada de hueso Y a mí me gusta eso, eso Qué rico huele eso, eso ¿Cuándo me va a dar de eso, eso? Para ayudarte de esto, de esto Y a mí me gusta eso, eso Qué rico huele eso, eso ¿Cuándo me va a dar de eso, eso? Para ayudarte de esto, de esto Este es otro palo más De parte de la mente macabra Directamente desde Pargo Lago El dueño de las letras caras Sí Májole papi Y la magenta D.O.C. El pargo Poniendo X, bajando D.O. Ok, hija Nosotros mandamos papi Tú sabes Para aquellos que viven la realidad como nosotros Les queremos dejar saber que nosotros mandamos Somos los dueños del área metro Ustedes lo saben Y tenemos el control Boss Haciendo que el género circule A nuestra manera La pesadilla de todos estos monótonos Haciendo beat Tú sabes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.